Estas son las noticias en español desde la Universidad de Oklahoma. Mi nombre es Nicole Colque. La policía de Norman descubrió 4.4 millones de dólares en valor de metanfetamina dentro de un camión estacionado. El camión estaba estacionado dentro del parqueo de un hotel de Norman. Este contenía más de 2.200 libras de metanfetamina líquida en el tanque de diésel. Esta es una de las tomas de drogas más grandes en la historia de Oklahoma. A lo largo del fin de semana, el Comité de los 11 Días organizó un foro protagonizado por Kevin Seat y Andrew Edmondson. El comité fue formado después de la marcha de los maestros de Oklahoma. El foro dio a los candidatos la oportunidad de discutir el plan de acción acerca de la educación y otras ideas del Estado. La elección es este 6 de noviembre. La votación para la realeza de Homecoming ha comenzado oficialmente. La votación en línea tendrá lugar hasta las 12 de la noche el miércoles. Los estudiantes pueden acceder a la votación a través del punto ou.edu. Estas fueron las noticias en español desde la Universidad de Oklahoma. Mi nombre es Nicole Colquen. Buenas noches.